Hola amigos, bienvenidos a mi canal, Claudia Bica Vlogs. Hoy no les traigo un Vlogs, les traigo una video reacción a una canción que está top tramping ahora mismo mundialmente que es la canción Chaka Laka de Sixty Night con Koda Black, Jailin la más viral, así que estoy muy ansiosa de escuchar esta canción ya que no soy fanática del trap, la verdad es que no escucho mucha música trap, es un género que no me gusta mucho pero sí me encanta Sixty Night, sus canciones en español, me gustan todas, de este nuevo, no sé si está creando un álbum o algo pero las últimas que él ha sacado, así como Jailin la más viral, me gusta ahora este nuevo cambio que ha dado con Sixty Night la verdad que le estoy siguiendo bastante, así que estoy muy ansiosa de saber qué fue lo que trajeron dicen que la canción está súper cantante, que Jailin está divina y que hay unos tiritos por ahí para Noel así que vamos a comenzar con la video reacción me voy a poner los audífonos y vamos a comenzar así que aquí en grande oh my god, y ese beso con lengua bueno, parece que el colaborador de Jailin no era tanto su colaborador, era su colaborador novio aquí se demuestra, yo creo que en este video, después de este beso lo que están diciendo es que sí, confirmando que sí están juntos y que su colaborador es más que el colaborador de ella así que un momento un momento ok 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 69 normalmente en español él es como muy cute como Dani como como un muchacho como un niño tranquilo así como habla de una manera diferente pero cuando él está cantando en inglés es 69 es como, no sé, dos personalidades en español es como, no sé, más relajado pero en inglés él es como el verdadero 69 la voz de él se transforma la voz de él se transforma es como dos personas diferentes es como, tiene como dos personalidades en inglés él es más violento habla más fuerte en español es como más como más como un niño como dice jajaja oh my god la verdad que en ese pelo negro le queda divino ella debería quedarse como ese pelo negro porque ese pelo negro como que se ve divina y más elegante me encanta que sea vestida de negro completamente y y se ve divina y 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 El beat de la canción está super, el beat de la canción yo lo siento diferente, yo siento como que es un beat de trap, pero que tiene algo más ahí que te engancha, ese coro te engancha, ese no sé, no sé qué es lo que tiene él ahí que te engancha, te atrapa la canción, ok, tiene Chailene y déjame ver, está divina y eso que se acaba de operar y se ve hermosa, incluso la cara, todo, 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 a ver, vamos a escuchar, parece que va a cantar, ok, let's go. Ok, ok, eso va para Anuel, es muy claro porque Anuel sacó, ya sacó el video de Anuel diciendo que iba, no, que fue lo que va a matar no sé qué, que va a matar no sé qué, que va a matar no sé tal, entonces sí, va a dedicar a Anuel y a todos sus haters también, porque andan hablando de mí pero no lo dicen de frente, entonces sí, anda hablando ella de toda la gente que la critica porque ella siempre está en la mira pública y todo lo que hace la critica, se hace algo bien la critica, se hace algo mal la critica, así, cualquier cosa que ella haga la van a criticar, entonces sí, esa es la parte de Chailene, va para todos sus haters y va para Anuel también. Y yo siento que la canción se quedó corta, yo podía escuchar más de la canción, hay algo en la canción como que te envuelve, es el beat, es el coro, es la parte de Chailene en español, que salió Divina, y creo que la mezcla de todo ha sido súper buena, aparte que 69 es el rey del marketing, yo no sabía que tanto era el rey del marketing, porque no se veía su carrera antes, pero luego de todo esto, todo este revuelo que pasó en Premio Juventud y luego el mismo día que lo cancela de Premio Juventud, como oficialmente, y se queda callado, se va, y luego suelta, mañana voy a sacar una canción con Coda Black, boom, enseguida ya la expectativa entra, yo pensaba que iba a hacer la canción solo con Coda Black, porque la parte que él puso, creo que en Instagram, solamente salía en Coda, pero luego sale Javelin también en la canción, entonces las expectativas crecen más, y yo creo que esa fue una estrategia de marketing perfecta, porque ahora se posicionó en el número uno, en los videos más trending, tú mandaba Bonnie con la última canción que sacó, y la verdad que es un maestro del marketing, todo esto, y boom, saca una canción, y su regreso al mercado en inglés, y el mercado de inglés está regresando con Jalene, que prácticamente no es, sabes Coda Black es muy famoso, muy conocido, pero Jalene no es tan conocida en el mundo de habla inglés, y esto le abre a ella unas puertas mucho más grandes, porque todo el mundo se está preguntando, ok, ¿quién es esa mujer que anda cantando con Sixtina en español? Y ahora todo el mundo, ¿me entiendes? Trae como más, le trae a ella como más followers, más seguidores, y le abre a ella un mundo, a las puertas un mundo mucho más internacional, y si ella se pone para la cosa, y coge esta oportunidad, no hay quien la pare, solamente es cosa de preparación, y para poder, sabes, dar sus conciertos, y que también de mucha seguridad, ella necesita a un equipo, y espero que Sixtina la esté ayudando con eso, que la prepare bien, y que la ponga buena para salir en la tarima, y acabar ahí arriba, que eso es lo que le falta a ella, porque toda esa seguridad que ella tenía, por algún motivo, se la había como quitado, incluso la seguridad de bailar, la seguridad, porque antes veía videos de ellas de antes, y de un tiempo para acá, y toda esa seguridad que proyectaba ella antes, aunque a lo mejor tendría problemas para cantar, o lo que sea, no perfecto, pero esa seguridad se la había ido, y ahora como que está regresando, y con un hombre que te apoya así como Sixtina, porque podrán decir de él lo que quiera, pero sí, la verdad que le está apoyando, y eso que está haciendo ahora, en la sala de ella con Jodal Black, es algo que no mucha gente haría, porque es su regreso, es su regreso de él al mercado anglosajón, y poner a Jailene que es famosa, pero no es famosa mundialmente, ni siquiera canta en inglés, está cantando en español, es algo muy grande lo que le está haciendo por ella, y por eso él mismo ya canceló también, ahí se ve cuáles fueron los motivos, porque ella canceló también su presentación en los premios Juventud, número uno, porque supuestamente iba a cantar con Sixtina, y luego que tú vienes preparada con algo, y que te cancelen, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer tú en la tarima? Ella sí, a la mujer tenía preparada la canción con Sixtina, y ya, ¿me entiendes? No, muchachas que tampoco que tengan esa gran experiencia, unos premios mejor, y también la lealtad, porque miraron lo que él hizo, él le abrió allá el mercado anglosajón, ella perdía los premios Juventud, que le iba a dar mucha exposición, pero, los premios Juventud, pero esto, esto es otra cosa, esto es un mercado mucho más grande, porque tiene el mercado latino, que está mirando la canción, por ella, por Sixtina, y tiene el mercado anglosajón, que no sabía ni que ya no existía la mayoría de la gente, y la exposición que le está dando con esta canción, es muy grande, y la oportunidad que le está dando con esta canción, es muy, muy grande, y que ella, tiene que saberlo aprovechar, bueno, ahora está con él, así que él la está guiando muy, muy bien, y ahí se ve que él sí la quiere, como colador, como, de los motivos que sea que él tenga, pero, la exposición que le está dando a ella, es de otro nivel, y, bueno, ya vamos a terminar con esta video reacción, que es la primera, espero de muchas, porque me encanta, ah, este tipo de contenidos, pero no me atrevería a hacerlo, así que si les gustó este video reacción, por favor, no olviden suscribirle, darle like, y, clica en la campanita, para que le, activen las notificaciones, para cuando suba otro video, y, nos vemos en otro video reacción, chao,